no hola amigos cómo están el día de hoy cómo se encuentran espero que se encuentren muy bien hoy estamos aquí para darles un pequeño revisado a una aplicación que yo tengo desde hace tiempo y que unos amigos me estaban pidiendo que hiciera esta pequeña revisión de esta aplicación porque les gustó mucho porque fui un día a una fiesta y la música estaba aburrida entonces esta aplicación se trata de un dj en casa así yo lo llamo pues pero se llama launch pack launch pack así es amigos como pueden ver aquí tenemos la aplicación es esta pequeña aplicación que está aquí le entramos aquí y se llama launch pack de que se trata esta aplicación esta aplicación se trata de que tú eres un dj en tu propia casa o en tu propia fiesta en una fiesta aburrida que estamos sin música y que pongan música pues nomás conectas tu ipad a unos a un amplificador y pan ya sales bueno amigos esta aplicación se trata de esto esta aplicación es sobre launch pack música en tus manos tenemos música electrónica música de casa techno tenemos hip hop tenemos drum y bass tenemos breaks tenemos bastante tipo de música no nomás tenemos aquí yo ya tengo bastante pero tengo como dos o tres que yo compré la aplicación la puedes encontrar en app store totalmente gratuita es tiempo limitado en pueden adquirirla en este momento y entonces este esta aplicación yo la tengo desde hace unos mes y medio más o menos y me ha gustado mucho porque puedo crear música sin copyright así es amigos sin copyright porque es música que estás creando en este momento y tú estás para los que andan grabando vídeos y toda la cosa aquí está lo malo de esto que solamente lo puedes encontrar en ipad no más la aplicación es para ipad no para ipod ni para iphone es una gran lástima para esto para los que tienen su ipad y quieren tener la mejor música en su casa o en una fiesta y quieren hacerla grandioso aquí tenemos el launch pack vamos a darle un pequeño revisado a la música que tal está y cómo y cómo y cómo cómo es esto de que como un dj ok esto vamos a ver está aquí tenemos abrimos ya abrimos aquí nos aparece el tecladito que nos vamos a tener este todo teclado es la música que vamos a tener que apretar solamente tienes que dar un clic en los botoncitos y empieza la música tata 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 entonces con esto que tenemos aquí en los filtros volumen tenemos el mezclador que hace hui 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 toda la cosa con la música vamos a empezar con esto y espero que les guste no soy muy bueno no les voy a decir wow qué dj soy pero más o menos hoy vamos a empezar Pero un poco, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Vamos a jugar con un poco de los mezclados Así es Pueden escucharme cantar No es cierto, bueno Así es como funciona esta pequeña aplicación tan hermosísima Ok, este es el volumen Pueden tener el volumen de cada línea Como pueden ver aquí Este es de esta línea Pueden subir el volumen al sonido De cada sonido que tiene ahí Pueden mezclar con distintos tipos de teclado Y tener un gran, gran concierto Un pequeño DJ ahí en casa O en una pequeña reunión familia que quieren escuchar música de disco Y ahí también estar bailando, ¿no? Podemos regresar aquí al menú principal Tenemos aquí como pueden ver Tengo el drum, el hip hop, el house, el house tú yo lo compré Tenemos el techno, el tracks, el electro, el druid electro house yo lo compré Y en este otro house yo también lo compré Se me volvió la cámara Bueno, aquí como pueden ver Esto es Launch Pack Y espero que les haya gustado amigos Como les vuelvo a repetir Lo pueden encontrar en App Store En este momento está gratuito Totalmente gratuito Lo pueden descargar Búsquenlo por Launch Pack O cualquier cosa Ahí lo pueden encontrar Y pueden tener buena música Pueden ser su propio DJ O pueden aprender a ser DJ Si es que les gusta este tipo de música Bueno amigos Ah, se me olvidaba otra cosa Se me olvidaba decirles que aquí en App Store Pueden encontrar otro tipo de música Que si la encuentran Pueden encontrarlo Si les gusta Lo pueden bajar Pero con un costo Aquí que se dice este audio Para importar audio Cuesta 6.99 dólares Bueno Vamos para acá atrás Vamos a chequearle por acá En la tienda En otro tipo de música Es para importar música Que le importes a tu iPad O el Dropbox Si tienen Dropbox Y este otro es Una mezcla de música Que vale 2.99 Así es Pero les digo Si les gusta este tipo de música Vale la pena comprar Esta música Para tenerlo para fiesta Eventos O cualquier Reunión familiar O reunión de amigos Y tener su propia disco Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Regálenme un pequeño Pequeño Una manita Amputada ahí De En el canal Por favor regálenme Si son nuevos Suscríbanse Estos son revisados De los apps Y también tenemos Revisados de los accesorios Para iPhone iPhone 4 iPhone 5 Y iPads También Muy pronto Y recuerden amigos Va a haber un concurso muy pronto Espero que estén apuntados Ya casi somos 60 suscriptores Ahí en el canal Y voy a regalar Un asesorio Para iPhone Al primer comentario Que se asume Que diga Que quiere El asesorio Pero ahí voy a explicar Las reglas Y va a haber Todo tipo de reglas También ahí Ya este va a ser El primer regalo Que voy a dar El primero No importa Si es uno O son dos Personas que comentan El primero Que comente Se lleva el asesorio Ok Manténganse vivos En el canal Porque este Va a ser el primer Asesorio Que se va bien fácil Y bien Rapidito Ok Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Comenten Regálenme un like Si son nuevos Suscríbanse Que ya casi somos 60 suscriptores Wow Muy Poquitos Pero de todos modos Es algo Bueno amigos Comenten Si les gustó Este revisado Que hagamos más Revisados como estos Ahí Estaremos Ok amigos Esto ha sido Todos Esto ha sido Que bellita Revisado De los apps Ok Hasta luego